Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri, aquí estamos de vuelta en nuestro sitio para abrir cromos que ya empieza a olerse un poco ahí en la temporada cromera que va a empezar dentro de nada, que está ahí la liga este a puntito de caer principios de agosto se rumorea que si el 6, que si el 8, que si el 12, que si... da igual, da igual, primeras fechas de agosto hay que estar atentos a estar todo el día en el kiosco preguntando, ha llegado ya, 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 porque vamos a tener ya los cromos de la liga y megacracks también no nos olvidemos de megacracks, que parece que es el patito feo de las colecciones de panindio de fútbol, pero que también está muy bien mientras, para ir abriendo boca, he conseguido este multipack de Adrenaline Road to Russia 2018, que es la colección, ya sabéis, rumbo, camino al mundial de 2018 que ya sabéis que estamos en esta nueva temporada 2017-2018, estamos en año de mundial, un año muy importante en cuanto a colecciones se refiere vamos a tener stickers, Adrenaline del Mundial, vamos a tener, bueno, la típico de la Champions League, Adrenaline de la Liga, bueno, de todo vamos a dejarnos un pastizal en cromos, así que nada, venga, vamos a abrir esto, son 30 cartas, como veis por aquí, 30 cartas por 4,90 y vienen aquí dos ediciones especiales, en este cartoncito, por aquí no viene nada más así que vamos a abrir, para los que me preguntéis, este tipo de colecciones y demás, pues se consiguen fácil por internet, por Amazon, por Ebay y demás no tienen ninguna complicación, solo tenéis que coger la tarjeta y gastaros el dinero, ¿vale? ¿Qué de eso se trata? Ay, casi me cargo todo el tinglao, estaba aquí el plástico todo tenso, bueno vamos allá, a ver las cartas que nos trae esto, las especiales, tenemos por aquí, vamos a ver, uy, están pegadas, uy, qué peligro, qué peligro, qué peligro bueno, por lo menos nos han hallado mucho, tenemos aquí a Axel Witzel, Kplayer, con la selección belga vamos a ver, tiene aquí, 90 de control, que está muy bien y como edición limitada tenemos a Iván Rakitic con la selección croata 107 de control, madre mía, qué chetao está el amigo Iván Rakitic con este diseño así dorado, espectacular estas son las dos cartas de regalo que vienen con el multipack y estos son los sobres, vamos allá está todo pegado, madre mía, para sacar esto ahí está, cartón fuera y vamos a abrir los sobres, venga, vamos a meterle un poquito de zoom y ahí, vamos allá a ver qué nos sale por aquí vamos con el primero y comenzamos con un fans favorito que es Rui Patricio el portero de la selección portuguesa, ahí con sus brillos en arco iris muy, muy bonitos, espectaculares aquí Rui Patricio continuamos, el resto son unos jugadores base que tenemos aquí a Versalico, jugador de Madrid con la selección croata tenemos a Andrés Guardado, nuevo fichaje del Betis con México Emil Kraft de Suecia tenemos a Berget con Noruega y el brasileño Douglas Costa que ya sabéis que es nuevo fichaje de la Juventus de Turín como veis, equipos de todo el mundo porque es una colección, como os digo, camino al mundial es decir, que podemos encontrarnos con selecciones africanas sudamericanas, etcétera olvidaros del chip de Europa ahora estamos abiertos un poco a todo el mundo segundo sobre vamos allá a ver qué nos trae y tenemos por aquí a Marten Esquetelenburg o Esquetelenburg, mejor dicho carta expert del portero holandés compañero de Jasper Zilessen en la portería de la Orange carta expert, como os digo, esa carta especial y luego tenemos por aquí cartas base a Diego Reyes con México tenemos a Hugo Llori con Francia tenemos a Kim Feyev joder, nos salen muchos porteros a Kim Feyev con Rusia Allison, otro portero más madre mía, pero que sobre con la selección brasileña y tenemos a Robby Cruz con Australia sí señores que es la camiseta es que es clavada la de Brasil madre mía pero no tendrá más imaginación Mike para hacer camisetas seguimos seguimos chicos nos quedan aquí tres sobrecitos más a ver si tenemos suerte nos ha leído algo, algo, algo tocho tenemos aquí vamos a empezar con las cartas teammate o las cartas base Edwin Cardona con Colombia tenemos a Arquivo con Finlandia madre mía es difícil Messi nos ha tocado Messi pero un carta base que pero bueno para ser una carta base tiene 90 de ataque 88 de control que no está nada más aquí tenéis a la pulga al argentino Lionel Messi con su carta base tenemos a Fiola de Hungría carta teammate Mike Lang con la selección de Suiza y como carta especial tenemos Gary Medel Defensive Rock ahí está con su brillo en verde el jugador chileno el ex del Sevilla entre otros bueno últimos los sobres de este vídeo especial sobre Adrenaline Rock to Russia un poco para seguir el hilo de los cromos para no perder el hilo de los cromos que ya sabéis que va a empezar a echar fuego cuando llegue la liga esta el canal va a echar fuego de estos vídeos de cromos tenemos carta especial en este sobre Nanir jugador del Valencia con la selección portuguesa carta expert como veis ahí ya con el escudo de campeón de Europa como veis ahí la camiseta y una foto actualizada sí señor bien hecho Panini bien hecho cartas base tenemos por aquí a Marco Rojo el jugador del Manchester United con la selección argentina Kevin Gameiro el jugador del Atlético Madrid con Francia tenemos a Pujampalo de Finlandia madre mía que ha pedido eh Brozovic creo que está en el Inter de Milán el croata y hola Toybonen el mítico de la selección de Suecia el mítico hola Toybonen y terminamos con el último sobre chicos bueno despedirnos en este vídeo como veis aquí Sergio Ramos el capitán de la selección española tras la marcha de Iker Casillas bueno la marcha bueno ya no va convocado que es otra historia Sergio Ramos Defensive Rock una carta parecida a la de Gary Medel aquí tenemos al capitán del Real Madrid y la selección española usando el brazalete esta carta con el brillo verde 95 de defensa sí señor bien bien esa valoración de Sergio Ramos con la selección española tenemos por aquí Andreas Christensen con Dinamarca tenemos a Linetti con Polonia Salanoglu Hakan Salanoglu nuevo fichaje del Milan que está haciendo un equipazo en Milan madre mía que sorpresa nos va a dar el Milan bueno sorpresa nada porque este equipo que está haciendo es tremendo William Carvallo con Portugal y Dolberg con Dinamarca también bueno chicos pues este ha sido el resumen de esta apertura del multipack de Adrenaline Rock to Russia tenemos las cartas especiales que nos han regalado que son Axel Whipsel Axel Whipsel perdón Kay Player y Ivan Rakitic Limited Edition tenemos en los sobres a Sergio Ramos Defensive Rock tenemos por aquí vamos a ver a Nani Expert tenemos a Gary Medel también Defensive Rock tenemos a Tekelenburg Expert y para terminar tenemos a Henry Patricio Fans Favorit este es el contenido de este multipack que bueno para su precio para 4,90€ no está nada mal nos han salido cartas bastante interesantes si te ha gustado deja tu like coméntalo a ver que te ha parecido compártelo con tus amigos suscríbete al canal para ver más vídeos y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!